Elefantes blancos en escuelas y colegios han llevado a que 180 mil estudiantes no cuenten con lugares adecuados para recibir clases. Senadores alertaron sobre fallas en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. La denuncia de numerosos elefantes blancos en la infraestructura educativa fue planteada por el Partido Centro Democrático, que alertó sobre el despilfarro de 3 billones de pesos entre el 2015 y 2016, periodo en el cual 12 mil aulas se quedaron sin construir. Los alcaldes del país aportaron más de un billón de pesos de recursos propios para hacer caja y supuestamente llegar a 12 mil aulas. Tumbaron, derribaron escuelas, colegios en todo el país. Más de 180 mil estudiantes en este momento están en riesgo. Según la denuncia, a la fecha se encuentran obras con retrasos del 70%. Las inversiones estaban llegando a 3 billones de pesos, 584 instituciones educativas se han venido trabajando, 384 están en temas en obras, en este momento ya iniciaron obras, pero más de la mitad, casi un 60% pueden estar en atrasos. Ante esta problemática, en el Senado se tramita un proyecto de ley para crear un registro de obras inconclusas que permitiría la identificación de los retrasos y avances para su posterior culminación. Que va a existir por primera vez un registro nacional de obras civiles inconclusas en todos los ministerios de la nación. Aproximadamente unas mil obras inconclusas hay actualmente en el territorio nacional. Se espera que con esta iniciativa legislativa y con el proyecto Compromiso Colombia, que adelanta la Contraloría General de la República, se concluyan las obras, se protejan los recursos públicos y desaparezcan los elefantes blancos de la educación.